Hola gente ¿cómo están? espero que vayan a gastar un nuevo video de... Oh, está arreglado, bueno ahora volvemos, esperen Hola gente ¿cómo están? ahora sí, esperen... Hola gente ¿cómo están? esperen un... Hola gente ¿cómo están? espero que vayan a gastar un nuevo video de... Hola Aventura, comprobación de artefactos y si me acordé... Siii, a ver que continuamos porque no se había guardado el anterior así que tuve que hacer todo de vuelta Así que vamos a seguir con los artefactos que nos faltan que son 3 Ok, ok, bueno, vamos a ver que onda... Todo el cacho, todo el cacho, todo el cacho, todo el cacho, todo el cacho... Es una de esas cosas de soledad, esas cosas son malas para ti y realmente malas para mí Ok, como que vamos a... ok... Ventear y vamos a caminar, que locura... Jajaja, que hija de puto... Va re lento, ahí está... Crude, pero efectivo... Creo que ese... Miedo, ¿no? Puro que será... Hey, happy LSP! Uh... Feliz... No, es feliz... No, es feliz... Déjame decirte... No eres happy LSP... Che... Nadie se da cuenta que son cintas adhesivas, ¿no? Que está el moro, el abrigo... Estás asustada, princesa que vamos a hacer... ¿Estás asustada, LSP, supongo? Ok... Necesito salir del patio... Necesito salir del patio... ¿Te interesa mover? ¿Estás... L... 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 Lump... ¿Estás locada? ¡Hay catos allá allá! ¡Los podrían entrar! Ok... Todo está la pecha de que vivimos a feliz... Mmm, mmm, mmm... A ver... Donde Peter está... Ella dice que... Me... Me hace... Nerv... Nerv... Nervosa... Sí... ¡Dios! Mira... Realmente necesito salir fuera... No hay chance... Esa pierna impenetrable... Esa pierna está ahí... Por una razón... Ah... Tengo que encontrar un camino... A ver... Eh... Puedo darle algo, así que... ¿Si le asusta? Sí... ¿Si? Lo siento, pero bueno... ! ¿Qué va... ¿Qué es la abilla, qué va? Que no... Bueno... Me dijiste que sí, ¿no? De cartón, de cartón... Es cartón, me parecía. ¿Y por qué son los ruidos de la abilla, no? ¡Hay un gatito! Tengo por ahora Tengo un ratito Se juntamos el tirito, perfecto Bien Pfff Eso no funciona Um... Nice box kitties Leave LSP alone No? Ok Ah si? Listo Amejala, gracias Marceline Biclob Pensaba que era un ganador LSP, necesitamos hablar sobre ese amulet que compraste para mi en la ventana Si, supongo ¿Qué es eso? ¿Cómo descubieras cómo funcionaba el amulet? Se llama investigación, Marceline Necesitaba algo que me ayudaría a construir un reino No pude pagar a gente Pero un amulet mágico que me hizo copias No problema Si, para ¿Por qué no paras? ¿Por qué no paras? Con esta cuenta que está quitando tu personalidad Y no haciendo copias actuales A primera vez no fue tan mal Gossipy LSP fue la primera Y ella es súper divertida Ella totalmente sabe toda la mierda En todo el mundo LSP fue la siguiente Ella es, como, realmente anónima Pero ella hará todo lo que le dices Ella es demasiado miedo de decir no Pero dos MIS No era suficiente para hacer todo el trabajo Así que tenía que hacer más MIS Y el más que lo hice, el menos me gustaba quedarse con ellos ¿Cómo te está afectando? ¿Cómo te ha afectado? No, no 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 No sé qué pasa No, no 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 ¿Hay alguna manera de eliminar los efectos? No 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 After I find the artifact, all we need is a plan to get all the LSP's together in one place And a way to reflect the magic onto all of them at once Si, un espejo por si Wow, when I put it that way, it sounds impossible Actually, I like, totally have a plan We can hold a fake prompt coming All of the Mi's might have totally different personalities But trust me, they wouldn't miss prompt coming Hmm, that might work But how will we lure them there? I think it would be something to do with it Lumpy Space Prince If he was the Prom King, all of the Mi's would want to be Prom Queen But Lumpy Space Prince is just in my stories I tried to make him real, but I couldn't Stupid Pilament Butler I'll figure out a way to make a Prince show up What else do we need for the Prom coming? I can take care of the decorations Except the disco ball We totally need one of those, but I don't know where to get one A disco ball Oh, you're a genius, LSB Just things are like all mirror That's the perfect way to reflect the magic Yay, I'm a genius Okay, you start getting things together on your end I'll find the artifact and see what I can do about making a disco ball And dealing with the Lumpy Space Prince issue Okay, we're going to take care of it Yeah, whatever Thanks for your help, I guess Okay, let's take care of it Okay, let's take care of it Some things weren't meant to be combined These are two of those things I don't need to rip up the boxes the cats live in If I need cardboard, I'm sure I can find some loose stuff somewhere Okay, I can definitely use this cardboard if it was blank But it already had bricks And now we're going to shoot the red Perfect Okay, let's take care of it And the cardboard is blank now The perfect canvas for new artwork Okay, I can go back Yeah, this cardboard is perfect for art projects And I think I have one in mind I hope that it's all done I can do it I can do it Okay, back in the box And I can go back to the box I can do it I don't know, I can do it There's a little bit I can do it I'm a musician I'm a musician Pero, ¿qué tal? Es bueno probar nuevas cosas. Juntamos la pintura con... Ah, con cuadros se puede sacar de vuelta. Bueno, cuadros. Con un X, ¿no? Estoy perdiendo la X. Ah, la PlayStation. Perfecto. Una pintura falsa, limpia. Ah, no entendí, realmente. Esto debería totalmente llorar a todos los LSPs de prom. Al menos de una distancia. Ahora nos queda la bola de disco. La bola de disco. Wow, más LSPs. ¿Cuántas veces ha usado ese amulet? La persona con el teléfono parece que está en charge de este grupo. No hay problema en preocuparse con los otros. Vamos a hablar con el teléfono. Hey, LSPs. ¿Tienes un minuto? Soy una persona muy importante. Entonces, hazlo rápido. ¿Y qué tienes ahí? ¿Un teléfono? No solo un teléfono, el teléfono. El nuevo teléfono ufón. El teléfono ufón. El teléfono ufón. El teléfono ufón. Es súper plingy. Ok. ¿Estás contenta con tu teléfono? ¿Estás contenta con tu teléfono? Bueno, me hace parecer súper cool y importante. Así que eso es genial. Pero me hace sentir en hacer llamas de teléfono. Lo que no es tan bueno. Y la última pregunta tiene realmente la sensación. Estoy sorprendida de que obtienes alguna recepción en todo. Aquí en el reino de la caja. No. No. Y eso realmente me hace mal. No. 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 Bien. Eh, una plaza. Fuego, te he hecho de carbón que tuviste. Ok, vamos a hablar con la pequeñidad. Garrel. Garrel. Sí, estoy haciendo pedazos. O intento. Podemos ser invadidos en cualquier momento y todos los pedazos que he hecho son super lentos. ¿Y qué pasa con ellos? Que se han hecho de carbón. Obviamente no sabes nada sobre pedazos, Marceline. ¿Qué pasa con ellos? Es que no son todos brillantes y brillantes. Uh, claro, ok. Bueno, estoy en un rato. Si pudieras hacerme un favor y usar tu patrón para romper algo para mí, te dejaré. No puedo gastar tiempo haciendo favoritos para las personas cuando el rey de boxeo está totalmente limpio y sin defensivo. Necesito una espada brillante. Tú me haces una espada brillante y espada brillante y voy a romper lo que quieras. Ahora, salga, estoy ocupada. Esa combinación definitivamente no funciona. Eso está haciendo absolutamente nada. No veo una espada brillante. No hay espada brillante. No hay espada brillante. No hay espada brillante. No hay espada brillante, no hay espada brillante. No necesito un espada brillante. Y es limpio. Así que no hay nada que quiero. Un poco de cosas. No, todavía no, todavía no. Qué pitos. Kamigo atrás. Porque se está colgado, boludo. Qué carajo. Qué luz es? Un coche. ¿Qué? No sé si. ¿Claro que no? Esa idiota maquillosa, re caliente. Ja, que joder. No. Bien. Ahora vamos a agarrar mi beso. Bien. ¿Qué es esto? Bien, cani nada, epa. Además, solo Lumpy Space Prince debería estar en la promenada King's Throne. Y ponemos el pecho, pero sí. Sí, esto es definitivamente donde debería poner Lumpy Space Prince. Todos los verán aquí. Pero tengo que tener todo lo demás listo antes de atraer los LSP. Bien, entonces... No, no... Oye, si tenemos un pecho listo. Pechito. El glitter no va a estar con él. Además, el glitter no es suficiente para hacer una buena disco ball. ¿Qué es esto? El amulet de separación. ¡Bien! Vale. Muy bien. Seguí bien. La amulet de separación. Pechito. ¡Bien! ¡Ay! ¡Estaba por Dios! Estaba acabando para ver cuál es mierda. Muy bien. tan pegada que no me gustaría dar cuenta bien, vamos a usar esto con la sabia ok, con la sabia esto con esto perfecto y ahora le pegamos la pillantina con la espada perfecto y traficionante para darle como sea guerrera exactamente, bien tenemos la otra sabia para pegarlo ok, no tengo nada listo listo voy a poner el celular ahí está vamos a pegarle la mielita a la dulce aquí está ahí está ahí está, toma perfecto ahí está Vicentina wow wow tengo que decir me veo bastante genial con todo este bling entonces, ¿qué hago ahora? ¡Que te calla y no lo pasas bien! ¡Qué hijo de puta! Bien, ahora tengo que meter la demás ¿Puedo ponerla? Sí Perfecto Perfecto Bien, bien, bien Ponerla ¡Ay, boludo! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Ah, me haces! ¡Listo! ¡Soy mi vieja de nuevo! ¡Todos los mises están de vuelta, bebé! Todo es bueno que termina bien, creo Espero que aprendas el último artefacto ¡Vamos, carajo! ¡Sí, totalmente! Esta vez, solo voy a hacer 3 copias No, ¿qué te cuento? 10, max, quizás 10, pero eso es absoluto No 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 creo que así Bien Vamos, pequeño chico de candado, vamos a comprar este artefacto y usamos un lugar seguro Luego, LSP Sí, lo que sea ¡Wow! ¡Soy! ¡Wow! ¡Bien! ¿Estás seguro que este lugar está seguro? ¡No! ¡Ah! ¡No seas malo! ¡Por supuesto que es malo! ¡Todo bien! ¡Oh! ¡Hola, Marcelino! ¿Tienes encontrado el segundo artefacto? ¡Tienes lo! ¡Tienes listo! ¡Estos listos! ¡Estos listos! ¿Ves ahí el otro? ¿Puedo ponerle un poco más? Tienes irá a tener una misión. ¿Vocas tu amigo Moly encontró el tercer artefacto? ¡Estos hijos! Sí ¡Estos hijos! ¡Es en Wild Bird Bird! ¡Vocas! Debería estar aquí, así. ¡Vozco a continuar mis preparaciones! ¡Vo a ver! ¡Vo a ver el artefacto! ¡Vo a ver! ¡Vo a mi oigo! Puedes tener una atención a este garante de este chico? ¡Éi ha estado mucho, recién, y quiero que hay un lugar seguro para chistar un tiempo. ¡Éi ser ser feliz! bien vamos es el último al reino de mora re contento lo va a usar el esclavito sexual le va a poner ahí es carne ok que raro Mal, ¿no? O sea, esa es mi patria. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Por eso? ¡Gracias, Sony! Bien. LOL Bueno, primero por acá. Ok, se puede bajar. Bueno, vamos allá. O hay que plantear más. Vamos allá con la marciera. Perfecto. Bien. Por acá hay... Otra. Bien. A ver, por aquí, ¿qué más hay? Un marcador, ok. Y... No... Un tiburón. Ok, lo hice por hacer. No pensé que se podía hacer. No sé por qué se me pasó por la mente. Bien. Bien. Y vamos al lado. ¿Qué es otro? Dios. Un baño. Un baño. Un baño. Pero bueno. Un baño. Un baño. Un baño. De nuevo. Un baño. Un baño. Un baño. Un baño. Hubo alimentación de la abundancia Que raro que es al revés Que lo vegetal es como la carne ¿Cómo cambia la carne a la gente? ¿Cómo cambia la carne a la gente? ¿Sabes cómo dicen que eres lo que comas? Bueno, eso es lo que está pasando Es bueno decirlo bien, pero es lo correcto Chicas con ella Ok Quizás fin chica con la chora Si hay problemas en tu reino, ¿por qué no te preguntes por ayuda? Estoy seguro que fin y jake estarían felices No quiero hablar de fin y jake Yo todavía estoy mal de ellos ¿Cómo? Yo pensaba que se disminuyen por todo el dinero Exactamente, por el capítulo ese de dignidad Sí, sí, escribieron una bonita mensaje de disculpimiento Que jajaja, que jajaja Porque la traducción era impecable Pero todo ese dinero que dejaron detrás Ha ido a la cabeza de mi gente Solo se sienten todo el día Y esperan a que la gente esperan a que la gente Esperan a que la gente esperan a la mano y la mano Ok ¿Qué pasa con el baño de carne? Así que un no ¿Qué pasa con el baño de carne? ¿Por qué tomas de baño? ¿Algo tipo de condición médica? Como cómo tus baños flan cuando estás miedo? Sí, exactamente Mis baños son petrificadas Con toda la estrés que me ha pasado Son como difíciles como canobales en vez de ser柔ro y dulce si pudieran volar y acercar a alguien sería muy doloroso espero que el baño de carne oscura eventualmente no hay suerte hasta ahora ok, bueno, te grabamos ah, no me puede ser fácil nada nos capturamos muchos de los chiquillos de comida pero todavía hay algunos de ahí yo tenía mis tres ciudadanos más relígables en la cárcel de la cárcel pero incluso ellos se han convertido mal y malo tienen grandes montes de dinero de fin y jake y los chiquillos de comida para los alimentar a la noche y la noche si puedes aportar los restos de los chiquillos de comida en los cagos de cagos entonces, con nadie más para esperar mis ciudadanos finalmente van a volver a trabajar por favor, Marceline si te ayudas a resolver esto te daré el artefacto ¿qué te dicen? sí, por supuesto, me ayudas a resolver ¿dónde empecé? los restos de comida están en el rey abajo abajo simplemente vayas hacia abajo desde el balcón me voy a dar el domingo a la boluda, joder gracias, Marceline gracias, Marceline gracias, Marceline gracias, Marceline